Tengo un compromiso con la gente del norte de Belén. Y bueno, seguir y caminar en la provincia como lo ha hecho Lucía va a ser uno de mis principales trabajos a partir del día miércoles porque esta tarde viajo a la asunción de nuestro presidente Alberto Fernández. Intendente, gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, usted dijo que uno de los objetivos es generar y volver a reactivar la cuestión laboral. ¿Qué rol va a tener el Estado para que esto se pueda llevar adelante? Bueno, yo digo que nuestra gestión, porque esto es un gobierno que tiene continuidad con algunas innovaciones que vamos a tener, tecnológicas, etc., como el centro de innovación. Lucía me decía que ese centro de innovación que hicimos en la capital lo repliquemos en cada departamento. Lo importante es trabajar. Trabajar al contexto macroeconómico de estos últimos cuatro años ha sido muy adverso para el norte argentino, lo he explicado, para mí ha sido muy importante. Que haya estado acompañando nuestro presidente electo a Lucía en su última inauguración. Que hayan venido casas el gobernador y el gobernador electo Quintela, que hoy haya estado Juan Manzur aquí. Vamos a tener una mirada muy regional de lo que necesitamos la gente del norte argentino. Gobernador, habló del proceso de la reforma de la Constitución. ¿Cómo se va a llevar adelante este proceso? ¿Cuándo comienza? Y a partir del diálogo, creo que ahora es innecesario este año. Ya tenemos Navidad, le deseo a todos felices y fiestas. Tenemos una agenda muy apretada en abril, los 400 años de nuestra Virgen del Valle, de la aparición de nuestra Virgen. Y a partir de ahí vamos a llevar un proceso de una forma tranquila y ordenada con los partidos políticos, como lo llevó Lucía. Y creo que hay que sacarlo de la legislatura y llevarlo a los partidos políticos. Y bueno, es nuestra presidenta la que va del partido, Lucía, que junto con el ministro de Gobierno, con los intendentes, va a ser un proceso muy similar al que llevó adelante Lucía. Pero lo bueno, y espero, que por lo que he visto, que hoy la oposición está de acuerdo en llevar adelante la reforma de la Constitución. ¿Qué tal, Gobernador? Felicitaciones. La reactivación de la industria, particularmente lo que fue Pantanillo, con muchas personas que quedaron sin trabajo, particularmente la gente de Alpargatas. Digo, ¿cómo se va a trabajar de cara a futuro en función a eso? Bueno, creo que hubo una equivocación de la anterior gestión nacional de abrir el mercado textil sin tener las variables macroeconómicas en una forma, diríamos, normal. O sea, lo que es la inflación, el desempleo, la deuda externa, la tasa de interés. Pero bueno, lo que pude conversar con nuestro presidente electo, junto con Lucía, es que tiene un buen ministro de Economía, que su función va a ser acomodar las variables macroeconómicas. Y después podemos pensar en abrir la economía y en otras variables neoliberales que destruyeron el empleo en todo el norte argentino. Gobernador, en materia de minería, ¿cuál va a ser su impronta? La Constitución dice que Catamarca es minera. Vamos a seguir cambiando las políticas de Estado y las vamos a profundizar, las políticas de Estado que comenzó nuestro gobierno, que ha sido parte del gobierno de Lucía. Así que vamos a avanzar y seguir con consenso social. Gobernador, ¿qué planes tiene para el interior de la provincia? ¿Se puede adelantar algo en función de esto? Porque usted ha hablado en la asunción de que va a trabajar mucho con los intendentes. Sí, voy a seguir trabajando con los intendentes, como lo ha hecho esta gestión. Rubén es vicegobernador y fue ministro de Obras Públicas en estos ocho años y trabajó con todos los intendentes. Algunos intendentes no quisieron trabajar con el gobierno anterior. Nosotros vamos a intentar, y espero que algunos intendentes cambien esta lógica. Así que, bueno, en ese sentido, creo que la primera reunión de gabinete la vamos a hacer en el interior de Catamarca. ¿Se van a acompañar las medidas económicas que se tomen a nivel nacional para paliar este proceso en este último fin de año? Bueno, obviamente, somos del mismo partido político, nuestro conductor es Alberto Fernández y vamos a trabajar con la sinergia de lo que es nación, provincias vecinas, región e intendentes y también las intendentas. La verdad que estoy muy orgulloso que Susana sea intendente de Valle de Vizco y que Roxana también sea nuestra intendente en Ciambalá y que Cecilia Guerrero sea la primera mujer que dirige la Cámara de Diputados. ¿Queda totalmente descartado un paliativo para las fiestas, algún bono de fin de año, sobre todo para los precarizados? Yo creo que lo que ha avanzado Lucía en lo que se refiere al tema salarial, a ir acomodando la variable inflacionaria con la del salario, no lo ha hecho prácticamente ninguna provincia. O sea que nosotros no estamos en condiciones de avanzar más que lo que ha hecho la inflación. O sea que hay muy pocas provincias que han... y vamos a mantener lo acordado con Lucía hasta diciembre, ¿no?